Muy, pero que muy buena mi gente. Un día más, una recetita más. Bienvenidos a mi cocina, Cocinando con Isabel. Hoy, pescado. Hoy vamos a hacer un pescado, un bacalao a la portuguesa. Que eso está, mirad, de verdad en soberbio. Vaya cosa rica. Tengo los ingredientes encima de la encimera. Yo os voy a mostrar siempre la receta tal cual yo cocino en mi casa. Venga mi vida que se nos echa la hora de comer encima. Y este fantástico bacalao tiene que estar hecho. Vamos al lío. Estos son los ingredientes que yo le voy a poner a mi bacalao. Mirad, aquí tengo yo dos trozos de lomo de bacalao, como estáis viendo. ¿Vale? Dos trozos. Uno para mi marido y otro para mí. Una cebolla, esta era bien grande, bien hermosa, cortada juliana. Tengo aquí un pimiento verde, también era grande, cortado en tiras. Un pimiento rojo, cortado en tiras. Tres patatas, yo ya las tengo peladas, lavadas y cortadas de este tamaño que ustedes estáis viendo. Aceite de oliva, sal al gusto. Un poquito de harina, de trigo, para rebozar nuestro lomo. Y yo voy a utilizar aceite de girasol para freír las patatas. Le vamos a poner también una cucharadita bien colmada de pimentón dulce o pimentón picante. O mitad y mitad, eso ya es a vuestro gusto. También una copa de coñac o vino blanco. Vendrá a tener aproximadamente unos 100 mililitros. Lo primero, vamos a poner una sartén al fuego con aceite de oliva. Un buen chorrete de aceite de oliva. Una cosita así es lo que yo le he puesto. Y vamos a esperar a que el aceite se nos caliente. Mientras el aceitito de oliva se nos va calentando, en otra sartén he puesto yo abundante aceite de girasol para freír. Y la he puesto también al fuego en el número 9. Mi vitrocerámica es del 9 y la tengo puesta en el 9. Mientras los aceites se van calentando, vamos a añadirle a nuestras patatas sal. Sal al gusto. Cada uno la que más le agrade. Así. Que quede por todos lados bien saladita. Ya tenemos el poquito de aceite de oliva caliente. El otro se va calentando, en el de girasol para freír, se va calentando. Añadimos la cebolla. Le vamos a añadir sal a la cebolla. Para que la cebolla suelte todos sus juguitos ricos. Y vamos a rehogarla muy, muy bien rehogadita. La vitrocerámica es del 9. La voy a poner, la de la cebolla, la voy a poner en el 5 para que se me rehogue poquito a poco. Cuando tenemos nuestras cebollitas así, de esta manera, yo le pongo, lo podéis hacer aparte, pero a mí me gusta hacerlo todo en la misma olla. El pimiento rojo y el pimiento verde. Y le pongo su poquitín de sal a los pimientos. Y lo vamos a pochar también. Que ustedes queréis el aceite de oliva para freír. Pues perfectamente, pero yo le pongo el de girasol porque es más económico. Cuando ya tenemos el aceite caliente, ponemos nuestras patatitas. Y las vamos a ir friendo de poquito en poquito. Para que no se nos poche, o sea, no se nos encuachigne, porque si no el aceite se nos encuachigna. Así que de poquito en poquito. Cuando tengamos una tanda frita, pues la sacamos y ponemos otra tanda. Mientras nuestras patatas se van friendo, plato con papel absorbente, para cuando la tengamos, pasarla al plato y quitarle el exceso de aceite. Mientras nuestro pimiento con nuestras cebollitas va aquí, pochándose poquito a poco. Ya la vamos teniendo así como estáis viendo, doradita. Mirad, ¿lo veis? Así, pues vamos reservando y seguimos añadiendo patatas hasta tenerlas todas fritas. Venga, vamos a seguir añadiendole patatas. A nuestros pimientitos con las cebollitas le vamos dando vueltecitas de vez en cuando. Hasta pocharlos. Cuando ya tenemos la verdurita, esto nos habrá llevado aproximadamente unos 10 minutos, ¿eh? Cuando ya la tenemos así de esta manera, que está pochadita, apagamos la vitrocerámica, la de la verdura, ¿eh? Las patatas siguen ahí haciéndose. Eso. Le añadimos una cucharadita bien colmada de pimentón dulce. Apago la vitrocerámica para que no se me queme el pimentón, ¿eh? Y le damos un meneíto para integrarlo muy bien. Si os gusta con pique, le añadí pique, ¿vale? Le añadí el pimentón picante. Bueno, ya lo tenemos integrado de esta manera, como habéis dicho, pues le añadimos la copa de coñac. Si es vino de Oporto, muchísimo mejor, porque claro, esto es a la portuguesa, pero yo no tengo, así que le añado coñac. Le damos un meneíto y esperamos que el alcohol desaparezca. Un par de minutitos. Lo voy a poner al máximo para que el alcohol evapore pronto. Ya olemos que no nos huele a alcohol, que ya el alcohol se ha evaporado. Nos ha quedado esa salsita espectacular. Tapamos y apartamos del fuego. Siguiente paso, ponemos harinita en un plato. Mi bacalao es bacalao desalado. Si el vuestro es salado, lo tenéis que desalar, ¿eh? Y lo pasamos por harina. Las patatas siguen aquí friéndose. Se ha frito ante la cebolla, se ha pochado ante la cebolla y el pimientito. Y mis patatas siguen friéndose. Le quitamos el exceso y reservamos hasta que tengamos las patatas fritas. ¿Ya tenemos las patatas frititas? Pues reservamos también. En el mismo aceite donde hemos frito las patatas, ponemos nuestro bacalao. Yo el bacalao lo pongo siempre con la piel hacia abajo. Y vamos a freírlo. Con la ayuda de una fumadera, le voy echando aceite por encima. Así. Para que se me fría también por encima. Yo no le doy la vuelta. Si ustedes quereis dársela, se la vais. Cuando ya lo tenemos así, os lo voy a mostrar. Así, lo reservamos. Bueno, pues ya por último vamos a montar el plato. Fuente hasta para horno. Horno a precalentar a 200 grados, calor arriba y abajo. Vamos a ponerle una camita de patatas a nuestra fuente. Se las vamos a poner todas. Ya las tenemos aquí. Algunas me las he ido comiendo, ¿eh? Que me gustan unas papas fritas. Pues ahora cogemos y le añadimos un poquito de nuestra cebollita con nuestros pimientitos. Se lo ponemos por encima de las patatas. ¡Qué cosa más buena! Por favor, ¡qué rico! Esto, os voy a decir la verdad, ¿eh? Os voy a ser sincera. Lo podéis comer tal cual porque todo está frito, como estáis viendo, como habéis visto. Pero a mí me gusta cómo es la receta. Darle un golpe de calor en el horno. Ya lo tenemos así, una camita hecha, pues le ponemos el lomo encima. Ahí quedó. Y terminamos de añadirle la cebollita con el pimientito por encima. Así. Vamos a ponerlo de manera que se vea el bacalao. Pues si no, qué gracia tiene, ¿verdad? Que no se vea el bacalao no tiene ninguna gracia. Así. Lo vamos colocando bien y lo vamos a llevar al horno a 180 grados unos 12 minutos. Voy a terminar de añadir lo que nos queda en la olla. ¡Ea! Pues vámonos al horno. Ya lo tenemos metido en el horno, pues vamos a darle un golpecito de calor. Lo acabo de sacar del horno. Bueno, este es su aspecto. Pues vamos a emplatar. Uno para mi marido y otro para mí. ¡Qué rico! Y aquí lo tenéis. Y como siempre digo, para rematar mi faena no puede faltar a mi vida mis ramitas de hierbabuena mientras la haya. Y así es como yo os los quiero presentar. ¿Qué os parece? Una delicia, ¿verdad? Mira, con sus patatitas, su pimientito, sus cebollitas, su bacalao. Yo el bacalao no le he añadido sal porque lleva sal todo lo demás. Y está en su punto de sal, ¿eh? Pues aquí lo tenéis. Bueno, ¿qué os ha parecido? Rico, ¿verdad? Pues nada, hasta aquí nos llegó la recetita de hoy. Espero que hayáis pasado un ratito agradable conmigo. Que lo hagáis, que lo disfrutéis, que de eso se trata, de disfrutar las recetitas caseras y ricas que hacemos en casa. Os quiero animar a que si aún no os habéis suscrito a mi canal que lo hagáis, que es totalmente gratuito, os anima a hacerlo. Que no olvidéis, toca la campanita para no perderos ninguna de las notificaciones, recetitas caseras y ricas que yo hago. Que me regaléis un like si os ha gustado la receta. Así me animáis a mí a seguir haciendo recetitas caseras y ricas. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.